Hoy vamos a luchar por nuestro pueblo, un pueblo valiente que me enorgullece Hoy soy un michoacano, ya me colgué la arma y hoy me he convertido en un comunitario Un pueblo de esperanza y gente buena y en todo lo bueno, ya todos sabemos que existe lo malo Vamos por el cambio porque de todo esto ya estamos cansados Hoy vamos a pelear por los derechos que nos merecemos, porque hasta el gobierno se nos hace el ciego Pero a motivarnos llegó nuestro líder llamado el abuelo El pueblo unido no será vencido, aquí le decimos no, sobran motivos para rebelarnos No somos violentos pero pelearemos hasta liberarnos Ya cansado de injusticia nos levantamos en armas y ahora estamos en una revolución Dispuestos a dar la vida por el pueblo y la familia, por la causa pelearemos con honor Oremos por aquellos que murieron, que la vida dieron mientras defendieron su tierra y su patria Con la frente en alto cayeron peleando por toda su raza No vamos a entregarles nuestras armas a nuestro gobierno Para ser honestos ya no hay ni confianza No nos respondieron, no nos apoyaron cuando hicieron falta Reitero, peleamos por el futuro y estamos seguros que tarde o temprano llegará la calma Pero por lo pronto invitamos a todos a unirse a la causa El pueblo unido no será vencido, de nuevo les digo, sobraron motivos para rebelarnos Y aquí seguiremos, no nos rendiremos hasta liberarnos Con la frente muy en alto y nuestras armas bajo el brazo Vamos a hacer que se escuche nuestra voz Por el pueblo michoacano vamos los comunitarios Esperando que el mañana sea mejor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.